Seremos es la nueva canción que promociona El Bebeto, un tema escrito por Espinosa Paz que habla del desamor, con el sonido de las trompetas, violines que caracterizan al mariachi, el video se grabó en Cuatro Ciénega. Conjunto Primavera lanza con toda la fuerza su nueva producción. El primer sencillo lleva por nombre Perdóname, de la autoría de Fato. El disco fue grabado en Capitol Records, donde también grabaron famosos como Celine Dion y Michael Jackson. Luis Coronel tuvo su primera presentación en la Ciudad de México. El pasado fin de semana ofreció su espectáculo en el Teatro Metropolitán. El artista sorpresa fueron sus amigos de Playa Limbo.